Los políticos de la oposición me llevó como a una especie de tranquilidad de, no voy a decir una depresión, pero si será, prefiero un encojonamiento por la respuesta que dieron los políticos opositores al discurso del presidente. Más cuando vi que en Pedro Brán cerraron la pista, la pista Duarte, porque un supuesto candidato con todos sus lambones, seguidores, porque aquí no hay seguidores, hay lambones, obstruyeron la calle porque supuestamente en Pedro Brán hay un fraude electoral. Hoy aglomeraron toda esa gente, independientemente al discurso de anoche del presidente. Hoy decía un diputado de Leónes Fernández, decía un diputado que se parece mucho a que del bombazo, se parece mucho a Juan Luis Guerra, que había que tener cuidado con el caso de emergencia que habló el presidente, a ver si no era un gancho. O sea, la respuesta antihumana, la respuesta poco política, desnuda, la basura que son los políticos dominicanos. Porque ante el discurso del presidente, yo puedo tener mi opinión sobre el discurso, pero lo que este señor, y todo el mundo sabe que yo no soy seguidor de Danilo, pero este señor está anunciando una pendejada que no depende de él, sino ahora del mundo. O sea, que la respuesta política que tú des, tienes que tener cuidado que aunque ese político sea tu enemigo, le están anunciando un fenómeno humano de toda la humanidad. Un fenómeno que hasta cuestiona si la presencia de Dios es necesaria o quizás es un aviso. Y salir a estos rastreros políticos que yo les pido a ustedes, no vale la pena seguirlo, son basura, son sucios, porque son tan egoístas. Solo están pensando en ellos que la respuesta que dieron ante el discurso se le olvidó que ese señor presidente, al cual a mí no me interesa ni me gusta, pero está tratando un tema que no es local. Esto es una cosa universal. Esto es histórico lo que está pasando en el mundo. Y estos rastreros dan respuesta como si se tratara de la rastrera campaña electoral que acaba de pasar ahora el 15. O sea, que eso me ha deprimido, eso me tumbó. Me tumbó y realmente le manifiesto gracias que recibí una llamada de mi amigo personal y más que amigo, mi hermano, el doctor Manuel Vera Ford, que me organizó lo que yo hoy había amanecido. Por decir estas cosas, pero por suerte que me estuvo diciendo una cuanta informaciones, informaciones, verdades que me le dio forma al lenguaje. Y se lo digo, hoy amanecí tumbado. Tumbado ante la realidad de lo que veo, no del virus, sino del otro virus político. porque recuérdense que el que habló el presidente en sus manos está tratando un tema que no es local, entonces tú tienes que ser inteligente, ser capaz, discernir que ahora mismo al presidente le llegó un tema que tú tienes que saberlo, manejar, porque es un tema mundial, es universal, es extraordinariamente, denle el matiz que usted quiera, hasta lo puede ver como un fenómeno religioso. Es más, como si fuera un aviso. Déjeme coger esta llamada. Buenas noches. Buenas noches, Manolo. Manolo. sí, ¿me escucha? Sí, te escucho, te escucho. Manolo, era para decirle, para dar una premisa, ahora mismo se aumentó un muerto sobre coronavirus y declararon 31 casos confirmados, ahora mismo hay una rueda de prensa y lo están transmitiendo en vivo, no sé qué raro usted no lo está pasando. ¿Con quién tengo el odor? Dame tu nombre. Con Juan Soto. Juan Sosa. Está bien, Juan Sosa, vamos a ver cómo los muchachos me le dan seguimiento. me le dan seguimiento.